¡Estamos ingresando a la ciudad de Tupiza! Bienvenidos a Bolivia Ah, mirá dónde está la otra cual Bueno, averiguamos con el muchacho del hotel ahí Nos dijo que a dos cuadras Y a la derecha íbamos a encontrar algo para comer No sé si habrá algo para comer hasta ahora Todos son media de la tarde Es tarde Pero bueno Un torito Mirá, impresionante la construcción esa Impresionante ¡Guau! ¡Nada, nada, nada! Impresionante Y todo para arriba Todos los pisos acá, el hotel también Todo para arriba Su piso, su piso, su piso No se alcanza con las montañas que siguen subiendo escaleras Acá en Tupiza estamos a dos mil, ¿cuánto te dijo? Dos mil novecientos metros sobre el nivel del norte Esta es nuestra primer comida en Bolivia Bollito, arroz y papas Y fanta Así Richard está Es fantástico Es fantástico Bueno, comimos Comimos Bastante Para mí un despropósito de comida Yo no pude terminar el plato de comida ese que me sirvieron Pero estaba muy rico y muy barato Para nosotros lo encontramos muy, muy barato Y económico Así que bueno Vamos a conocer tu pisa Sí señor Vamos a caminar para bajar un poco lo que comimos Vamos a ver ¡Vámonos! Estoy mirando, mirá Es piedra eso, ¿no? Es una piedra tallada Yo siempre mirando las cosas de arte ¡Qué la parío! Hay un viejo parado ahí, no sé quién será Ahora me la vi igual Ya estamos alojados acá en tu pisa Recién almorzamos, son como las 4 de la tarde Porque llegamos y preferimos alojarnos antes de salir a comer ¿Podemos contarles lo que pasó en la frontera? Para nosotros, tranqui, normal, bien Fue muy fácil para nosotros Son 4 pasos, que es la salida a Argentina La entrada a Bolivia Y bueno, después pasar por las 2 aduanas, ¿verdad? Ni nos revisaron, nos pedían los papeles y los habíamos hecho Y nada más Claro, demoramos un poquito porque Con un código QR que tenés allí Tenés que llenar tus datos Pero los dos Ella uno Y yo el otro Y otra de las cosas que hay que aclarar es que Hay que dejar la moto, el vehículo en un estacionamiento Y caminar hasta donde están pasos motores Porque no se puede entrar con la moto Claro, ellos A la aduana después Te pide que vos la pases Te dan un papel con una copia Por si te para la policía en la calle Ahí tiene tus datos y los datos del vehículo Tenés que ser propietario del vehículo Que andás y manejarlo vos Y está Y nada más Fue fácil Pensamos que iba a ser más engorroso Por las cosas que habíamos escuchado Y nada que ver La gente muy, muy amable Sí, lo más difícil fue la aduana boliviana Boliviana es que fue lo del cuervo Lo del cuervo Lo más difícil para nosotros Ahí hay wifi gratis Que te conectas y lo haces Tanto los lados argentinos como los lados bolivianos Nos crean Muy buena atención La verdad Nos atendieron muy bien La policía, todo el mundo Sí Así que bueno Por aquí andamos Mañana seguiremos viaje ¿Qué va a hacer? Voy a ver si estoy dentro de la iglesia Ah ¿Normal? Normal, sí, pero bueno Si alguien conocía este modelo Que me avise Yo nunca había visto algo igual La verdad que hemos visto cosas extrañas Pero esto que estamos viendo acá Nunca lo habíamos visto La verdad que es un ejemplo esto, ¿no? Porque esta gente acá está pintando la calle Y tienen un cartel ahí Que dice Estamos pintando la calle para sustentar a nuestros hijos Pero la verdad que es increíble Yo nunca había visto algo igual Ahí le dieron La verdad impresionante ¿Eh? ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo se gana la vida? ¿Te dije que te llevaba al puente o no te dije? Sí, me llevabas al puente y me trajiste el puente ¿Vio? ¿Qué memoria? Con la que te queda A mí no Yo doy 50 vueltas y no sé dónde voy a salir Escucha, hoy es domingo Mirá cómo laburan los maquinadores No hay nada 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 ¿Qué es lo que le dieron? ¿Qué es lo que le dieron? A mí no hay nada Bueno, no hay nada Uno Son guapos acá, ¿eh? ¡Kilovario! ¿Y la hora que es? Estamos hablando que son 17.46, creo que es una hora menos acá Ah, claro Lo que nos gusta de esta ciudad es que hoy es domingo y está todo abierto Cualquier cosa que precises y salgas a buscar, encontrás Aparte, comimos tarde, domingo como a las 3 de la tarde Hay tiendas abiertas, carnicerías, supermercados Impresionante Almacén está a media cuadra Compramos alfajores allá por la plaza Tienen cantidad de cosas de comer Y estamos hablando que son como las 6 de la tarde, ¿no? Nuestras, no sé cómo estamos en realidad Vamos a ver ahora qué hora estamos acá Porque creo que estamos desfasados por un lugar Ah, a mí me parece que sí Bueno, otro día de viaje y acá tenemos la habitación Y acá el bañito que está... Divino El baño Acá quedó la moto, la tapamos Tapadita acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, había No hay No hay Bueno, nos estamos yendo de Tupiza Impresionante Esas montañas que están ahí atrás La verdad es muy lindo Tupiza Nos gustó muchísimo Pueblo chiquito Gente macanuda Y bueno, arrancamos un nuevo día Son las 9 10 menos cuarto van a ser Y nos estamos yendo rumbo a Uyuni Nos vamos a quedar en la ciudad de Uyuni Que tengo entendido queda como a 20 kilómetros del Salar Pero bueno, a la tarde vamos a llegar temprano A la tarde iremos hasta el Salar Quedan 20 kilómetros Vamos con la moto descargada A ver esto No sé Nos acaban de parar acá la salida de Tupiza Otro control aduanero La verdad que muy amable la gente Te puedo decir que muy amable Nosotros a veces nos quejamos porque nos paran Pero bueno, está bien Es así Muy amable la gente No me pidió ningún papel Lo único que hizo fue mirar la matrícula Se ve que ya estamos en el sistema Y está, miró la matrícula Me preguntó mi nombre y listo Que siguiera nomás Le preguntamos unas indicaciones ahí Era por una calle ahí que Muy muy fea Muy fea de tierra Y le preguntamos al loco ahí Nos dijo que Que no Que siguiéramos más adelante Y después dobláramos Que esta ruta que estamos ahora Se iba a juntar con esa Que esa era la antigua ruta Generalmente no damos mucha pelota al GPS En algunos momentos Sí, en otros no Porque te manda por cualquier lado Generalmente paramos y preguntamos Viste Creo que Que es lo mejor Impresionante esos paisajes Mirá esas montañas de color rojo Aquellas allá atrás un poco más claras Nana Imponente Esta ruta no la habíamos hecho nunca Recuerdo que Cuando vinimos a Perú La vez que vinimos por acá por Bolivia Agarramos por la otra ruta Esta no la habíamos hecho nunca Un poco de tierra por acá Vamos a ver que sucede ¡Vamos a ver! ¡Todo bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ve María, como comes tierra nos cruzamos con un camión ahí opa, mira que lindo bueno, acá tenemos que hacer 5 kilómetros de tierra que no está tan mal por el momento vamos a ser muy tranqui muy tranqui porque venimos medios pesados porque qué pasa con la historia esta del combustible que por el momento no hemos tenido problema traemos dos tanques llenos son dos tanques de 5 litros cada uno que seguramente los vamos a poner hoy y a ver si es tan cierto que no te quieren poner combustible acá, ya te digo ayer pusimos ni un problema muy amable la gente de la estación de servicio la chica que nos atendió allí que se va a dar ¡Gracias! 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 Bueno, espera que crucen las cabritas ¿Ve? Esas formaciones rocosas son increíbles Yo veo que vive gente por acá Es increíble que la gente viva acá, ¿no? Como uno se acostumbra Como uno se acostumbra a diferentes formas de vida Porque... Es increíble Lo ves con sus cabras o sus llamas Esas formaciones allí Recién pasamos por un lugar ahí que... Digno de parar y fotografiar Pero si paráramos en todos los lugares lindos que vemos No llegamos más Tenemos que hacer casi 200 kilómetros hoy No es mucho Como podrán ver estamos yendo de paseo Prácticamente Ruta 21 de Bolivia estamos Y allá hay algo A ver si nos van a parar otra vez No Está fuera de la carretera Está fuera de la ruta Está poco poseada Hay que tener un poco de cuidado Porque tiene mucha curva y contracurva Subidas y bajadas Y de repente te encuentras con algún pozo como este ¡Ay! Ahí atrás mío viene una camioneta satánica En cualquier momento me pasa por arriba Ah, están muy acostumbrados a andar acá, ¿no? Hemos pasado por varios pegajes ya Por el momento no hemos pagado No sé, vamos a ver este ¡Hola! ¡Gracias! Bueno, otro peaje que no pagamos O sea que se ve acá es como en Uruguay Por el momento las motos no pagan Parece que vamos a subir otra vez Ok, hasta allá arriba Ya estamos a la altura de la montaña ¿Dónde vamos a subir? ¿Dónde vamos a subir? ¿Dónde vamos a subir? ¿Dónde vamos a subir? ¡Sí! No podés andar muy rápido Nos vamos a subir hasta la cima de la montaña Pero no vamos a subir hasta la montaña Vamos a subir hasta la montaña Así que ya está distraído A la montaña La montaña Fue en la montaña Enzada El Un las rutas están espectaculares te puedo decir muy seguras acá por ejemplo tenés para para los para los camiones para el tránsito pesado a la derecha y sigue subiendo si miran allá arriba sigue subiendo a la miércoles hay que tener mucho cuidado acá porque venimos en una curva y nos encontramos con un montón de cabritas es muy peligrosa la mitad no sólo porque hay curvas sino porque hay algodón de animales tiene una vaca y animales sueltos por todos lados un peligro este es toro se siente el viento de arriba yo no sé qué altura estaremos pero se siente el viento acá arriba menos mal que el bernardo me cambió las pastillas de freno pusimos pastillas nuevas antes de venir para acá también cambiamos la cadena porque me comentó que tenía algunos detalles y que estaría bueno cambiarla pero con estas rutas es bueno tener buenos frenos menos mal que está linda la ruta tan preciosa tiene que tener un poquito de cuidado con los animales que de repente das una curva y te encuentras con un bicho bueno en algún momento tenemos que empezar a bajar digo yo unas hermosas bajadas y acá ahora parece que ahora sí empezamos a bajar capaz me equivoco no pero vamos a ver flores palca dos casas parada flores palca dos casas pero bueno viste que para una emergencia estos lugares yo supongo que debe caer nieve como loco acá arriba la gente vive tranquila un frío bueno se puso media la ruta en algunos tramos medio como media jodida ahí viene un colega un motociclista que no saluda a ver estos a ver estos a ver estos a ver estos este sí vienen como con miedo de soltarse me parece no es que no te quieran saludar no sé capaz que estoy equivocado por lo menos el primero me pareció y ahí el segundo como que saludo y manoteo seguido al manillar está bien, está bien obviamente que acá tenés que andar con sumo cuidado protege el medio ambiente no te puedo regalar mucho acá porque donde sigas de largo un poquito acá encontramos gente trabajando se limpian las piedras que caen de acá de los costados porque ahora estábamos viendo que se ve que cae mucha piedra te limpian el camino ahí impresionante qué bárbaro con razón está tan prolija esta ruta sí, sí tiene mantenimiento ya los kilómetros atrás también nos cruzamos con gente que estaba trabajando meta, pico y pala el corte que le hicieron a la piedra esa, ¿no? que lo parió los cortes que le hacen a las piedras para poder hacer las rutas, ¿no? la verdad que son unos genios los tipos ¿qué crees que te dije? hay que laburar acá arriba así, ¿eh? son unos cracks los tipos mira esa montaña ahí adelante ahora se me ha hecho larga esta ruta, ¿eh? capaz que es porque vengo a poca velocidad, pero se me ha hecho bastante larga que es muy difícil que se pueda apreciar yo no sé si se va a escuchar algo con el viento que hay acá arriba pero voy a intentar hablar a ver si se escucha en la montaña grande aquella que está allá, Picuda entre la grande y la de la izquierda arriba en el medio se ve una construcción muy grande yo pienso que puede ser algo minero porque hay mucha minería aquí parece por lo que tenemos entendido pero igual me llama la atención la altura que está eso ahí, ¿eh? no creo que se pueda apreciar con la cámara esta pero no, no increíble acá va otro monstruo en bicicleta impresionante va medio luchando contra el viento el hombre y si pobre loco pero bueno es la manera que elige cada uno de viajar, ¿no? obviamente esta gente viaja sin tiempo tiene todo el tiempo del mundo para viajar impresionante este paisaje montañoso que tenemos acá adelante que lo parió uno se siente tan chiquito ante tan gran inmensidad que es una cosa impresionante tenés colores de todo tipo acá tenés montañas de todos los colores te puedo también decir, ¿eh? se ven montañas de todos los colores verde blanco un poco rojo amarillento impresionante ya hace un ratito que venimos bajando era hora de bajar no sé si me escuchará bien ahí porque hay mucho viento acá arriba esto es un lomo de burro grandote son un peligro por lo menos para las motos hay una barra de motociclistas más nos hemos cruzado con varios andan todos juntos también no, no, increíble cuando venís llegando y ves ese pueblo metido en la montaña ahí no, no, impresionante donde está metido no, 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 no que bárbaro esto acá Atocha es un pueblo minero por lo que tengo entendido que lo parío yo no me voy a meter ahí no, no, no Acá encontramos un paisaje totalmente diferente al que veníamos viendo Muchas formaciones rocosas impresionantes Estaremos a unos 70 kilómetros del destino más o menos Y te digo que es muy, pero muy disfrutable esta ruta, espectacular Hay un mirador, a ver Increíble la basura que hay Prohibido botar basura, dice ¿Quiere bajarse o seguimos? Seguimos ¿Quiere bajarse o seguimos? ¿Aca qué la juntan de la calle? ¿Por qué se la tiran ahí? Acá, ¿eh? Mirá los cachos Los cachos hay O sea, siempre de vista no es lindo Sí, ¿no? Sí Bueno, nos llamó mucho la atención esto La basura en el medio de la calle Esto nos llama muchísimo la atención Es increíble Capaz que la tiran ahí y la pasan a buscar No sabemos Por lo que estamos viendo Nuestras primeras impresiones Muy, muy lindo La ciudad de Uyuni No es Una locura de auto Nos llamó mucho la atención La basura Tirada en las esquinas de la calle Pero en el medio de la boca calle Una cosa muy, muy rara Ahí Bueno, muy bien Parece que estuviéramos llegando Qué arquilombo, por Dios Bueno, ahí entró Adri a averiguar Lo que no No estamos seguros Este, si hay algo Algún Si tiene lugar para dejar La moto, ¿viste? Porque No me gustaría dejarla acá afuera Bueno, ahora vamos a ver Otel de sal Que hubo acá Pero por un tema del medio ambiente No se está usando como hotel Pero se puede entrar a visitar Pero se puede entrar a visitar Y no se puede entrar a visitar Non se puede entrar a visitar Y no se puede entrar a visitar